Para un gran número de mujeres, caminar por las vías de Tunja, especialmente en el norte, se ha convertido en todo un peligro ante las acechanzas de individuos que las acosan sexualmente e incluso han llegado a intentar masturbarse delante de ellas. Nuestra presentadora de NST Noticias vivió este acoso. Invitó a denunciar. El pasado domingo a las 9 y 30 de la mañana, plena luz del día, yo iba saliendo de mi casa, iba hacia mi gimnasio, me abordó un hombre de una manera inapropiada, incómoda. La primera vez que me abordó yo me quité los audífonos y le dije ¿qué quiere? Y él siguió acercándose a mí, yo tuve que pasar por un lado y seguir caminando. Yo me volví a poner los audífonos y seguí caminando. Cuando ya lo sentí encima mío, volteé a mirar, sentí el rosa de esta persona, yo lo volteé a mirar y le dije ¿qué quiere? No me moleste más. Y seguí acercándose a tal punto que yo vi que venía una mujer y le dije auxilio. Empecé a gritar auxilio porque me sentí demasiado intimidada. Grupos defensores de los derechos de las mujeres realizaron un plantón en la Plaza de Bolívar para exigir el respeto y derecho a caminar libremente sin acoso. Exigieron a las autoridades actuar durante la actividad. Un instructor de artes marciales les enseñó a las féminas técnicas básicas de defensa. Estamos denunciando la violencia sexual sin contacto. Estamos acostumbrados a denunciar y nos escandalizamos cuando hay una violencia sexual por acceso carnal violento, por abuso sexual en el interior de la familia o sobre todo cuando hay niños. Pero la violencia sexual sin contacto la tenemos naturalizada y es esa violencia sexual a través del piropo, a través de la agresión verbal, a través de la intimidación en la calle, del acercársele a la mujer, del quererla tocar solo porque sienten que es una cosa para ellos. Cabe resaltar que las mujeres afectadas por el acoso han denunciado que interponer la denuncia en Fiscalía ha sido tortuoso debido a que allí increíblemente les exigen el nombre de su victimario y la dirección de residencia. Como si nosotras lo conociéramos, indicaron las afectadas. Están acostumbradas a que en este país solo salen a manifestar o solo hay rutas de atención cuando a las mujeres las violan, las torturan e incluso las empalan. Yo pienso que una cosa de esas, una acción tan mínima como el acoso callejero, debe hacerse visible para que por lo menos el acosador sienta vergüenza. La policía indicó que están realizando asesorías a las víctimas de estos acosos, además de campañas para persuadir a los hombres que un piropo es acoso. Invitó a las mujeres a que empiecen a capacitarse en defensa personal. El trabajo no es menor. Asesorábamos en la noche ya anterior cuando conocí un poco más el detalle de las circunstancias del hecho, para que hoy se instaure denuncia, para que si en lo posible las otras mujeres que fueron afectadas también lo hagan porque el trabajo empezó desde el primer momento que conocimos. Por las redes sociales este hecho, las unidades de vigilancia que están en la calle, el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, estamos en esa tarea para ubicar esta persona que pues está siendo señalada de ser quizás un abusador en potencia, entonces vamos a mitigar esas situaciones.